¿Qué pasa con Olimpo? Pensamos que iba a ser el pelotazo, nos costó 5 minutos acomodarnos, donde ellos tuvieron 2 o 3 situaciones, pero bueno, con el correr del tiempo, las indicaciones afuera que vinieron bien para nosotros poder achicarle los costados, los delanteros con los defensores, entonces eso estuvo bueno. Emanuel, ¿es importante haber cortado la racha o es importante haber cortado la racha pensando en qué hora se viene el clásico? Era importante cortar la racha también en lo anímico, para llegar bien al clásico, para terminar con las derrotas, volver a sumar, que hace 3 partidos no sumábamos, entonces es importante en todo aspecto. Obvio que ahora tenemos una semana distinta, una semana atípica, así que hay que enfrentarla de la mejor manera, pero como te digo, no hubiese sido lo mismo no sumar. Su mando por ahí nos deja un poquito más tranquilo y obviamente el domingo a buscar los 3 puntos como sea. Ema, era difícil los partidos anteriores no salir de no pensar en el clásico, ahora ya pasaron todos los partidos previos, es el momento de decir la semana de pensar exclusivamente en este gran partido. Y por ahí ya esta semana, antes de Olimpo, ya se hablaba mucho del clásico, nosotros no nos podíamos desenfocar de este partido de Olimpo, porque primero Olimpo y después Colón, bueno, ya pasó y ahora sí, ahora ya mañana volvemos a los entrenamientos algunos, así que ya pensar en el domingo que era una final para nosotros. ¡Gracias!